de la final de la Copa Mundial Sub-20 de mujeres, vámonos. España 3-1-Japón. Quiero campeón de España, le dio la revancha a Japón. El otro, el Momility 8, le dio la revancha porque, porque perdió, le dio la revancha. Felicidades a España y ya, felicidades. La primera vez que queda campeón, la primera vez de esta historia aquí, de la Copa esa. Felicidades. Y básicamente el tercero, él ganó 4-1 a Países Bajos y ya. Estos son los partidos, ya veo para otro video, comparte el gusto y ya. Nos vemos para otro y gracias y felicidades a España, la Sub-20. La Sub-20. Nos vemos en otro video, comparte el gusto y bye bye.